Bien, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a continuar con este estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a leer la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vamos a estudiar esta sección con el tema La Venida de Cristo y el Juicio Final. Desde el capítulo 4, versículo 13 en adelante, Pablo ha tenido como propósito alentar la iglesia por la tristeza e incertidumbre que generó y que estaba generando la muerte de algunos creyentes antes de la venida de Cristo. En este capítulo 5, Pablo continúa animando la iglesia, pero ya con una estructura más edificante. Pablo alienta a la iglesia en el capítulo 4 por medio de Cristo, y Pablo edifica la iglesia en el capítulo 5 por medio de Cristo. Siempre, ese es el objetivo de todo predicador, llevar la iglesia hacia Cristo por medio de las Escrituras. El capítulo 5, versículo 1, inicia diciendo la palabra, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Recordamos que Pablo está hablando de la venida del Señor. El versículo 16 del capítulo 4 dice, Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el tema que Pablo está abordando. Y ya entrando al capítulo 5, Pablo quiere dar algunas advertencias y algunas aclaraciones y a la vez algunas exhortaciones para no solamente alentar, animar a la iglesia, sino también para edificar a la iglesia por medio de Cristo. Ya este versículo 1, lo que Pablo quiere señalarle a la iglesia es que Esto es algo en lo cual el creyente ni los pastores debieran de sentir curiosidad por saber ni el día, ni la hora, ni el año de cuándo vendrá el Señor. Algunos han caído en la tentación y han especulado sobre el tiempo, el año en que vendrá el Señor. No hace mucho algún predicador lanzó una especulación diciendo que Cristo vendría para el 2028. Gracias a Dios, este famoso predicador, a los tres días de haber subido esta publicación, se arrepintió y pidió perdón por la locura de interpretación que había hecho con respecto al año en el cual decía él, por una enseñanza extraída supuestamente de la Biblia, vendría Jesús. Pero Pablo es muy claro en decirle a la iglesia, con respecto a los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad de que yo les escriba. Esa fue la misma advertencia que Jesús hizo a los discípulos y que encontramos en el libro de los hechos, en el capítulo 1, el versículo 6 y 7, donde antes de la ascensión de Cristo, los discípulos le hacen una pregunta al Señor. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que estas palabras las advierte el Señor a los discípulos y son las mismas palabras que el Señor profirió estando en Jerusalén. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, el versículo 36, donde respecto a su venida, Cristo también dijo lo siguiente, Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Así que es muy claro esta exhortación y advertencia en cuanto a intrigarnos o sentirnos tentados a saber cuándo será el año en que venga el Señor. Esto no es de importancia. Cuando alguien lance alguna propuesta como tal, inmediatamente debemos rechazarla. Ya son claras las Escrituras con respecto a el tiempo de su venida. Así que lo que Pablo está diciendo en 1 Tesalonicenses 4.15, donde dice, Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo está haciendo referencia a las palabras de Cristo del capítulo 24 y capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Y Pablo está haciendo aquí referencia a Mateo 24 y 25, por la coincidencia de las palabras que vamos a observar en esta sección del capítulo 1, versículo 1 al 11, donde ya inmediatamente vimos en cuanto a lo que el Señor dijo del tiempo, del día y de la hora. Nadie lo sabe. Pablo aquí también hace referencia a eso, diciendo acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Así que esto no es una revelación nueva a la que Pablo está apelando, apelando, sino que está Pablo refiriéndose a las palabras que ya Cristo había dicho. Y además, el versículo 2 dice, Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pablo estuvo allí en Tesalónica por un espacio de tres días de reposo, donde discutía con los judíos en las sinagogas. Y posiblemente ese mismo tiempo estuvo con la iglesia. Y Pablo dice aquí, vosotros sabéis perfectamente, indicando que Pablo había enseñado este tema de la venida de Cristo, puesto que esto es doctrina fundamental de la iglesia. Y Pablo tuvo a bien enseñar también acerca de la venida de Cristo. Eso hace parte del evangelio completo que se debe predicar. Así que Pablo dice, ustedes ya saben perfectamente, o sea, este tema de la venida de Cristo, ustedes ya son claros en ello. Y son claros en que el Señor vendrá como ladrón en la noche, dice aquí el apóstol Pablo. Pero antes de esta expresión, encontramos, de esta frase, como ladrón en la noche, encontramos una frase que queremos resaltar, y es el día del Señor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Día del Señor. Esta frase tiene su connotación al contexto que lo rodea. Y siempre el contexto que rodea esta frase del día del Señor, siempre está relacionado es con la venida del Señor y con el juicio final. Es decir, esta frase siempre se encuentra en el contexto de la venida de Cristo. La frase, el día del Señor. Y vamos a mirar varios versículos donde encontramos esta misma frase y también encontramos la misma relación y en el mismo contexto de la venida de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 20, desde el versículo 19, nos mete inmediatamente en el contexto de lo que es la venida del Hijo del Hombre, de las señales de la venida de Cristo. Dice, Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. El día del Señor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, también encontramos esa frase. El día del Señor. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya llegó. Y está hablando de este versículo en el mismo contexto de la venida de Cristo y del juicio final. Encontramos también en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, versículo 10, Y por último, en el libro de Apocalipsis, donde también se encuentra este libro en un contexto de la venida del Señor, el capítulo 1, versículo 10, dice, Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es el mismo contexto de Tesalonicenses, de Mateo, de Pedro, de Hechos. Esta frase, día del Señor, en el original, la palabra día, en el griego es gemera, que significa tribunal, significa juicio. Y el término señor, en el griego es kurios, que significa autoridad, señorío, máxima autoridad. En el Antiguo Testamento, el día del Señor también lo llama como día grande y terrible, día de la venganza. En el Nuevo Testamento también lo llama como el día de ira, día de visitación, aquel gran día del Dios Todopoderoso, día de juicio. Como vamos a leer a continuación en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al versículo 10. Porque es justo, bueno, el contexto de este pasaje está en ese mismo tema de la venida de Cristo. El título dice, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Leemos. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Con esto también quiero decir que difiero en cuanto a que el día del Señor es el domingo o es el día de reposo. Esta frase nunca se encuentra relacionada en ese contexto de el día de reposo o el día sábado o el día domingo. Siempre esta frase se encuentra, es en el contexto de la venida del Señor. El día del Señor siempre se encuentra en ese contexto de su venida, del juicio y de todo este tema. Aunque por aplicación, este día del Señor en su venida sí dará reposo a la iglesia, la iglesia que ha sido atribulada en este mundo, como lo vemos en este pasaje que acabamos de leer, Segunda Tesalonicenses 1.6 al 7, mire como señala, Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. El día del Señor cuando venga por su iglesia será día de reposo para la iglesia. Pero sí quiero señalar que difiero en este tema, de que el día del Señor es el domingo o el día de reposo. El día del Señor siempre en la Biblia se encuentra en este contexto. Por eso también usé Apocalipsis 1.10, donde señala el apóstol Juan que estaba, se encontraba en el día del Señor. Algunos lo interpretan como que estaba en el día domingo, pero en el contexto que siempre encontramos esa frase es en el tema de la venida del Señor, de su segunda venida. Volvemos allí a Primera Tesalonicense 5.2, Pablo dice, Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y esto nuevamente es haciendo Pablo referencia a Mateo 24 y 25. Esa frase como ladrón en la noche la encontramos allí en Mateo, en el capítulo 24, Mateo 24, el versículo 43, Mateo 24, versículo 43, dice, Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y el apóstol Pedro, también en su segunda carta, texto que leímos anteriormente, dice, Porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así que es una frase que tanto Pablo como Pedro la usan haciendo referencia de lo que Cristo había enseñado en Mateo 24 y 25. El versículo 3 de Tesalonicenses dice que cuando digan paz y seguridad, Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Este versículo que nos indica es que el mundo se encontrará desapercibido, desatendido, El mundo estará sin pensar en algún momento en que el Señor vendrá. Y es en ese entonces cuando el Señor vendrá y les tomará a ellos como sorpresa. Por eso señala que será como ladrón en la noche. Y dice el mismo versículo que no escaparán de ese día. Y esto podemos tomarlo como referencia a las palabras que también el Señor dijo en Mateo 24, en el versículo 37 y 38. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entro en el arca. O sea, el mundo antes de que viniera el diluvio estaba entretenido en otras cosas, estaban relajados, despreocupados, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y así señala el apóstol Pablo a los tesalonicenses que cuando digan paz y seguridad, cuando el mundo se encuentre como en esa misma condición de no estar esperando nada de Dios, será el momento en que el Señor vendrá. Saltamos al versículo 9 ya para entrar a señalar que el día del Señor también será inmediatamente el día del juicio final. La venida de Cristo traerá consigo también el juicio final. Y allí Pablo dice, Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos interpretan este versículo de ira como que la iglesia no va a pasar por la tribulación, sino que será arrebatada antes, pero esto no es lo que señala el texto. Esa ira se refiere a lo que el versículo 3 señala, que sobre ellos, es decir, los no creyentes, vendrá el día que el Señor venga, destrucción repentina y no escaparán. Y ese mismo día a la iglesia que anda en luz y que no será sorprendida, le será para salvación. Así que esto no hace referencia al arrebatamiento previo a la venida de Cristo. La venida del Señor será también el juicio final. Y vamos a leer algunos textos donde encontramos que la venida del Señor traerá inmediatamente el juicio final. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando Cristo venga, juzgará a los vivos y a los muertos. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 5, primera de Pedro 4, 5, también señala. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Tanto Pedro como Pablo comparten la misma doctrina y enseñan la misma doctrina. Cuando Cristo venga, será el juicio final. En Mateo, capítulo 25, que el Señor también habló de esto, de su venida. También inmediatamente el Señor habló del juicio final. Y allí encontramos en Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces, se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Así que cuando el Hijo del Hombre venga, pondrá a su derecha, a las ovejas, y los cabritos a su izquierda. Versículo 34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el versículo 41 dice, Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que versículo 46 dice, E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Cuándo? En el mismo momento en el que el Señor venga a este mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, también encontramos la misma doctrina. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 27 al 29. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Así que es muy claro todos estos textos, ubicados en sus contextos, de que la venida del Señor también traerá el juicio final. El versículo 10 dice, Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Pablo aquí le está diciendo a la iglesia, sea que velemos, es decir, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, o que durmamos, es decir, los creyentes que estén muertos para la venida de Cristo, simplemente tengamos la convicción de que vamos a vivir juntamente con Cristo. De esta manera, Pablo alienta y anima a la iglesia y a la vez también está haciendo referencia a lo que dijo en el capítulo 4. Y ya como exhortación final, desde el versículo 5 en adelante, Pablo da unas exhortaciones a la iglesia de evitar algunas cosas, algunas condiciones, algunos estados, algunos comportamientos, y a la vez también Pablo promueve para que el creyente haga otras cosas. Es decir, Pablo da una serie de exhortaciones negativas y a la vez también unas exhortaciones positivas, desde el versículo 5 en adelante. Pablo dice, Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Así que Pablo aconseja, anima y edifica a la iglesia a no estar en tinieblas, es decir, no estar cegados por el pecado, a no dormir, es decir, no estar desentendidos de las cosas espirituales, no estar desapercibidos de la venida de Cristo. Pablo exhorta a la iglesia a no embriagarnos, es decir, no estar llenos de este mundo, de tal manera que el mundo nos controle y asimismo nos haga vivir una vida desapercibidos de Cristo. Así como Pablo exhortó a los de Efesios, encontramos en el capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, antes que el Espíritu los llene, los controle, que el Espíritu tome el control de todo el ser para que así la vida esté sometida a su voluntad y no nos embriaguemos, no nos llenemos de este mundo para que andemos desapercibidos. Pablo también exhorta a la iglesia a no conformarse a las cosas de este mundo. ¿Qué debemos hacer entonces? Pablo también exhorta a la iglesia a cosas positivas como a andar como hijos de luz, es decir, a andar en claridad, a andar en transparencia. Pablo exhorta a velar, a estar atentos, expectantes. Pablo exhorta a ser sobrios. Esa expresión sobrios metafóricamente habla de estar alertas moralmente. Pablo exhorta a estar vestidos con la coraza de fe. Esta expresión coraza era una parte importante del equipo militar romano porque cubría los órganos vitales del cuerpo del soldado. Así que Pablo exhorta a estar vestidos con la coraza de fe, es decir, basados en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, en el plan de redención de Dios, en las promesas de Dios. Pablo también exhorta a estar vestidos de amor, es decir, comunión y fraternidad con Dios, pero también comunión y fraternidad en la iglesia. Y esto en términos afectivos, pero también en términos materiales. Es decir, la iglesia supliendo las necesidades de los hermanos que están padeciendo necesidades. Y por último, Pablo exhorta a estar vestidos de esperanza, es decir, tener la convicción de la salvación en Cristo en su venida. Vestidos de la esperanza. Estar convencidos de que aunque estemos pasando tribulación, problemas, persecución, señalamientos, como los que estaba viviendo la iglesia de Tesalónica, la iglesia esté convencida de que Cristo en su venida nos dará reposo y descanso. La venida de Cristo y el juicio final. Bien, no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo y gracias por su atención.